¿Qué dicen amigos? ¿Cómo anda? Nuevamente junto a Pez de Aro Nos encontramos en Roma, en las inmediaciones del Vaticano ¿Algo para aportar? No, estoy esperando para entrar ¿Listo? Estamos llegando a la plaza de San Pedro Y es realmente un mundo de gente Uno de los lugares en donde más gente aglomerada vive ¿Quién es el mundo más? ¿El Vaticano o los ingleses? Son los mismos mismos Bueno, sinceramente siento que hay una vibra bastante particular Debe ser porque hay demasiada guardia, demasiados policías Y bueno, hay una atmósfera un poco extraña Sumado a que el día no está muy bueno Todo eso ayuda para que no sea mejor paseo A mí me gusta, me parece hermoso Que no podemos ir, que no podemos entrar Que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro Y ahora me decís Y ahora venís y comprás una cruz en el Vaticano Eso es ridículo Bueno amigos Ya quedado grabado Desde la embajada de Argentina en el Vaticano Les paso a comentar que he cometido un gran pecado personal Ustedes saben, los que me conocen, el amor que le tengo a la iglesia católica Y he comprado un crucifijo para regalar En la tienda oficial del Vaticano Está completamente chivada Después de años de viajar y que no me deja entrar a los lugares Y que cada vez que vamos a un lugar me dicen Ay, mirá esta simbología, mirá esto, mirá lo otro Ay, ¿sabés a dónde va esa plata? No, no vamos a entrar a la Capilla Sixtina Porque no quería darle más plata al Vaticano Mirá la iglesia, sí Por eso no entramos a ningún lugar Bueno, como les decía Está un poquito caliente Pero ese crucifijo fue para mi vieja Que ella lo quería comprar Bueno, no se justifica Sin embargo salimos de ahí De esa tienda oficial o lo que fuese Ya estamos en la parte Ya estamos en Roma acá No, todavía estamos dentro del Vaticano Estamos en Roma Todavía estamos en el Estado del Vaticano No, estamos en Roma Y se compró un imán Un imán Como si el dinero ese fuera para otra arca No, no Como la embajada argentina va a estar en el Vaticano Pero si es un Estado autónomo ¿Por qué no? Buscá la embajada vaticana Bueno, nos vamos para otro lado Estamos en Roma ya Bueno, hemos buscado y sí Estábamos fuera del Estado del Vaticano Sin embargo todos sabemos que el dinero va para el mismo sitio Así que tampoco Compré un imán de la colección que encima dice Roma Ni siquiera dice Vaticano Encima ni siquiera lo pagó ella Pero bueno Ya está, seguimos viaje Igualmente no me doy por perdido en esta batalla Y quiero aclarar que ella me pidió una foto con el Vaticano No, mentira Tres fotos Dentro del Vaticano Posando Yo nunca dije todas esas cosas que él dice De la iglesia Que se yo Las acabas de decir Bueno, si las digo también No recite archivo Pero de entrada dije que a mí me había gustado el Vaticano Bueno, ahora los voy a dejar con las fotos que se sacó adentro Para que tampoco, viste, le crean todo No, ahora quiero entrar a la capilla de Sistina No va a suceder Más, ¿te gustó el crucifijo? Sí, loco ¿Qué crucifijo? ¿Cómo? El que te regalamos ¿Te gustó o no te gustó? La cruz, yo le digo Me encantó Tiene todas florcitas pintaditas Seguramente a mano Me encantó Le voy a poner la pulserita que me regalaron ¿Y está bendito o no está bendito? No está bendito Y perme es bendecido Bendecido A Rómulo y Remo Como la loba los amamanta Allá en un edificio Que está reconstruyendo Con el puto andamio Adelante Bueno, este video está siendo grabado Durante la sesión de fotos que me pidió Miriam Después de las últimas declaraciones Yo siempre dije que me había gustado No como otros Andá, cara dura No me dejas gastar en lo que quiero Bueno, ¿qué te pareció esta iglesia Miriam? No, ¿por qué? Acabas de decir que es la más hermosa La más hermosa de que Entre que La Santa Margarita la coge O sea, ya que te preguntás Respondete vos A mí no me pareció la gran cosa No, acabas de decir que son obras de arte Directamente No sé de qué estás hablando Nos encontramos en el Panteón de los Dioses Un templo donde se juntaban los filósofos de la época ¿De qué época? No tengo ni idea Pero está muy, muy zarpado Se puede percibir como el sonido va subiendo hasta la cúpula Que es una cúpula abierta De hecho, hoy no se puede uno parar justo debajo Porque llueve, entonces está todo delimitado Pero está muy, muy zarpado el lugar Llegamos a la Fontana de Trevi Un lugar hermoso Una fuente hermosa Donde dicen que los turistas dejan 3.000 euros por día Lo que son más o menos rebobiendo un millón de euros al año Dicen que anteriormente usaron ese dinero Para construir un supermercado Para la gente de menores recursos de la ciudad Gracias por chocarme en la cámara de Campey Perdón, buenísima la onda Así bueno, un poquito más esto Está hermoso Tiro la moneda Bueno, dale, contá el oro ¿Vos no vas a participar? No, tirá vos ¿Vos te pensás que le quiero dejar guita al Estado? Sí, me parece que sí Le dije al Vaticano, no al Romano Bueno, cuenta la leyenda que tirando una moneda Con la mano derecha sobre el hondo izquierdo La primera moneda es para volver a romper La segunda moneda es para asegurar el matrimonio O el divorcio La tercera es la del matrimonio ¿Y la segunda? La segunda para un nuevo amor No funciona el tema de las monedas Hay que tirar la fuente ¿Pediste casamiento o pediste divorcio? No sé Ya se está viendo los resultados Bueno, aquí está el que nos psycho Oreno ¿Qué falta de pol czasu? ¿Qué falta de polonio ElTHE